vamos a ver un nuevo filtro de los famosos neural filter que nos han puesto a disposición desde adobe que consiste en pues bueno como veis en esta fotografía tengo un fondo de una calle con bastante amarillo por la iluminación nocturna que tiene y encima pues está colocada la fotografía de una chica de una chica que por supuesto no tiene otra iluminación y no pega con esta no antes para hacer este tipo de montajes pues teníamos que bueno digamos que hacer varias capas coger este color de no de amarillo de fondo y aplicárselo a la chica y ahora pues lo podemos hacer automáticamente escojo la capa de arriba y vamos a ir a este nuevo filtro filtro neurofilters tarda siempre un poquito en cargarse cuando se cargue escogeremos este nuevo filtro que es armonización que bueno está en fase beta pero funciona bastante bien vamos a dar aquí en la organización y aquí le digo que quiero que coge el color de la capa inferior vale y pues en un sistema bastante rápido vemos como ya ha cogido ese tono amarillo no y es que simplemente ya no hace falta hacer más le puedo tocar más intensidad menos intensidad para que se aplique mejor pues bueno vemos que eso por supuesto que es posible para tardar también un poquito suele dejar en el 75 que es una buena opción parece y bueno si fuera necesario no podemos tocar un poco los colores por separado no la mayoría de las veces no hace falta simplemente le vamos a dar ok y bueno le he dicho que lo mande a una nueva capa y vemos como la armonización de color pues es perfectamente válida no faltaría un tipo de sombra así que para integrarla en él en este montaje pero lo que es la armonización de color pues ha quedado perfecta no entonces bueno esto es una nueva un nuevo filtro que nos ahorra nos puede ahorrar pues mucho tiempo